Se supone que la imaginación o la inteligencia son cosas complicadas, difíciles de acceder. La imaginación es muy fácil de acceder. Es el arte de combinar los recuerdos. La inteligencia es lo mismo. Es el arte de servirse de esta memoria, de estos recuerdos. Fanduilis es la historia de dos marginados y es la historia de dos amantes y es la historia de mucho más. Además, cuando uno lee Fanduilis tiene la tentación de pensar que son dos vagabundos que viajan errantes hacia Tar, un universo, una ciudad, un mundo que existe o no, quizás solo en su imaginación. Sin embargo, cuando uno lee más detenidamente el texto, hace descubrimientos mucho más interesantes. Resulta que Fanduilis puede que seamos todos y puede que además sea una porción muy especial de su autor, Fernando Arrabal. Si consideramos que Fandu es el diminutivo de Fernando y que Lys es la forma españolizada con la que Fernando Arrabal pronuncia el nombre de su mujer, Luis, Luis Mugo, con la que suele viajar últimamente a ver los estrenos de sus obras. Si consideramos esta reducción de los nombres, descubriremos que Fanduilis es algo más que dos personajes anónimos. Son dos partes del universo más íntimo de Fernando Arrabal. Sí, la mamá de Fernando Arrabal llamaba a Fandu a su pequeño. Nosotros hemos recogido en Fanduilis uno de los episodios o parte de uno de los episodios de la infancia, de la vida de Fernando Arrabal, que consideramos ha tenido más relevancia en la vida de este prolífico autor y que está inmerso en casi todas sus obras de este periodo. Fernando Arrabal nació en el seno de una familia militar. Su abuelo era militar, su tío era militar, también su papá era militar. Él estaba destinado en Melilla, en la comandancia de Melilla, y fue invitado a unirse al alzamiento un día antes del día del alzamiento. Lo que ocurrió fue que el padre permaneció fiel al ejército republicano y no se unió al alzamiento. Así es que esto le provocó las enemistades de su acuartelamiento y lo detuvieron y lo condenaron a muerte. Y después, por intersección de la esposa, quizá, la pena le fue conmutada, pena de prisión perpetua. La mamá resulta que sí que se adhirió de alguna manera al alzamiento y, después de varias de interceder por su marido, imaginamos, cogió a sus tres niños y se marchó hacia Rodrigo, donde era ella originaria, y dejó a los niños con los abuelos mientras ella se fue a trabajar a la comandancia nacional de Burgos. Esta división de las filiaciones de los papás debió provocar en los niños, en los tres hermanos, que eran entonces, de cuatro, seis y ocho años, una esquizofrenia muy tumultuosa. Atravesaron España en guerra civil varias veces y debió de ser un viaje muy absurdo, muy terrible, lleno de precauciones extrañísimas y de bandos enfrentados que los niños no entenderían. Debió ser una aventura fascinante que quedó grabada indeleablemente en la mente de aquel niño que con el tiempo se convirtió en escritor justamente para expiar estos fantasmas, para tratar de explicarse su origen. Con eso hacemos Fando y Liz también, un poco para explicarnos nosotros nuestro origen. Liz, quiero hacer muchas cosas por ti. ¿Cuántas? ¿Cuántas más mejor? Entonces lo que tienes que hacer es luchar en la vida. Eso es muy difícil. Es solo así que puedes hacer cosas por mí. ¿Luchar en la vida? Es que en mí no sé por qué tengo que luchar en la vida. Y quizás se supiera porque no tendría fuerzas. Incluso si tuviera fuerzas, yo no sé si me serviría para vencer. ¡Hago! ¡Haz un esfuerzo! ¡Haz un esfuerzo! Quizás a veces sea más difícil. Esto tenemos que poner de acuerdo. Pero es seguro que eso nos ayudará. Fando y Liz es, junto con Picnic y el triciclo, son tres de las obras más representadas mundialmente del teatro de Fernando Arrabal. Él dice que la ha visto cuatro mil veces. Y seguramente no anda lejos de la cifra real. Nosotros no nos hemos fijado como referencia, no nos hemos puesto ni siquiera la película de Alejandro Jodorowsky, que es una película de culto, ni ninguna otra versión que hayamos visto y también hemos visto muchas. Hemos hecho una inmersión en el mundo literario de Fando y Liz y en el mundo biográfico de Arrabal para pescar las profundidades de lo que hemos descubierto de ese mundo, para pescar los símbolos que nos hacían conectar a nosotros como creadores dentro del espectáculo. Ha sido un reto, pero qué espectáculo no lo es. El retrato que hay de Fando en la obra, y en nuestra versión no lo hemos disimulado en absoluto, es el de un hombre brutal. Es verdad que hay sadismo, hay violencia, hay tortura, hay un elemento de crueldad. Estas son características de una persona completamente abierta a sus afectos, a sus emociones, a sus vísceras. Nuestro Fando es de la persona la parte más emocional, más libre, más convulsa, menos inhibida, menos frenada. Y Liz representa la parte más bella, más anhelante, más limitada. Trabajar con esa parte de convulsión y con esa parte de inmediatez que da la víscera, la voluntad desatada, ha supuesto para los actores, para el actor que interpreta a Fando en concreto, un reto muy importante. Justamente porque no censurar los impulsos es una de las características de Fando, que es la más difícil de conseguir en el trabajo de un actor, que siempre matiza y siempre calcula, siempre piensa. Y además ha de repetir este trabajo sobre las tablas una noche tras otra. Así es que ha sido muy interesante trabajar estos aspectos. La crueldad, la violencia son inherentes al ser humano. Reprimirlos, educarlos, dirigirlos, proyectarlos, exorcizarlos, es tarea también del arte. ¿Qué? ¿Ya ves las flores, eh? ¡Qué bonitas las flores! ¿Qué quieres más? ¿Qué quieres más? ¿Ya has visto bastante? ¿Vi? ¡Sí! Esta es la pregunta del millón. ¿Existe TAR? ¿Qué es TAR? Muchos invocan TAR como otros invocan a Godot. Últimamente pienso, TAR no queda definido en la obra, tampoco es especialmente imprescindible entender qué es TAR para entender que es un anhelo, que es una utopía, que es la voluntad, el destino de la voluntad. La salvación, la tierra prometida, el universo, la reencarnación, la libertad, el amor. No es imprescindible saber qué es, justamente porque para cada espectador TAR resulta ser algo especial y concreto. Si desde el escenario le explicamos al espectador qué es TAR, el espectador acota el significado de TAR. Sin embargo, lo bello de la propuesta de Fandoilis es justamente que el concepto de TAR se vuelve acuoso, líquido, y entra en el corazón de cada espectador y toma forma en cada espectador. Invitamos a Raval a ver el estreno, el primer estreno que hicimos en Barcelona. Quedó impresionado, quedó muy conmovido. Después de la actuación le hicimos subir a recibir aplausos como autor y después vino entre bambalinas, entre cajas con nosotros. Intentó felicitarnos y la voz se le cortó. Fue incapaz de hacer un discurso de felicitación básico. Se emocionó muchísimo, seguramente porque no se esperaba la pureza, creo, la pureza de la versión que hemos ofrecido. Tampoco esperaba la profundidad biográfica que le hemos dado al enfoque del montaje y tampoco esperaba que jugáramos con unos símbolos que le son propios, pero que descifrados de una manera diferente, quizá, adquieren un significado que incluso a él mismo le sorprendió. Él vino con su esposa Lish y creo que esto hizo doblemente emotivo el estreno. Se ha vuelto a emocionar muchísimo cuando lo ha vuelto a ver aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde estamos representando este mes de mayo. Y nos ha dicho muchas veces que es una representación brillante, deslumbrante, fue la palabra que utilizó. Y a mí en secreto me ha dicho muchas veces que le hemos enseñado con palmaria claridad qué es lo que escribió hace 50 años. Esto es un honor, esto es escucharlo en boca del autor, de un autor tan lúcido y tan difícil, vamos a decir. Es un honor para nosotros, nos honra realmente porque hemos acertado con la puesta en escena para él, pero como además hemos acertado para nosotros porque estamos ofreciendo el espectáculo que queríamos ofrecer, desde nuestra víscera y nuestro corazón también, pues mira el sobre hojuelas, es fantástico. Él además accedió a grabar el prólogo, colaborado con nosotros, para dar unas pinceladas claves en el prólogo, un prólogo de audio que sirve, que acompaña a los espectadores mientras llenan la sala y que desvela, da algunas claves para entender algunos de los personajes y algunos de los símbolos que utilizamos. Él en la rueda de prensa en Madrid no pudo resistirse a participar, sí, sí, pero esto forma parte del anecdotario típico y de la imprevisibilidad típica de Fernando Arrobal. Es muy destacable también el sentido del humor que hay en la obra. Hay unos personajes extrañísimos que aparentemente puede que sean un poco ilógicos, un poco locos, y que nos recuerdan por su energía y su manera de hablar, su dialéctica, los hermanos Marx, y que nos plantean un tipo de humorismo muy español, muy arrabaliano también, culturalmente muy adentro de nuestras raíces, que discuten continuamente como nuestras familias tan españolas son contradictorios, que dan un respiro, un contraste y un bálsamo de risa, de humorismo, al drama profundo de identificación y violencia que tiene Fanduilis por su cuenta. Y esto hace que la obra tenga unos equilibrios muy agradecidos respecto del drama y la comedia, el humorismo. Es decir, Fanduilis no es una obra intelectual, no es una obra seria, es una obra que nos sacude. Es, leyendo Fanduilis, el lenguaje, el lenguaje absurdo, el lenguaje a veces naif, casi infantil, aparentemente inocente y con una poesía muy inmediata, tosca, muy epidérmica, es fácil, a veces, que haré la tentación de quedarse en el juego, en el juego que proponen los personajes, en el juego que propone la dialéctica, en el juego de palabras, en el humorismo, en el absurdo, en el lenguaje absurdo entendido desde un punto de vista suspendido en el aire, como si el teatro del absurdo no tuviera patitas y no tuviera raíces en la realidad. Nosotros hemos trabajado justamente en la dirección contraria. Por muy absurdo que sea un texto, sale de la mente, del corazón o de las tripas de un autor. Y estamos convencidos de que ese autor, esas tripas, ese corazón y esa mente, de alguna manera, si la obra es consistente, se ha colado entre las líneas, se ha colado en los personajes. Así es que nos ha interesado investigar en las emociones de los personajes, en el drama interno, en los conflictos internos. Y a pesar de la pátina del lenguaje infantil, hemos ido descubriendo verdaderos dramas, traumas, conflictos, heridas muy serias, que están escondidos y que no son racionales, no son intelectuales. El teatro de Arrabal, de este periodo al menos, no es un teatro erudito, no es un teatro difícil, no es un teatro lejano. Es un teatro casi infantil, casi ingenuo, tan directo que sorprende. Y las emociones que plantea pueden ser emociones brutales, limpias, purísimas. Por eso muchas veces vemos representaciones de Fanduilis o del Triciclo o de otras de sus piezas desde un punto de vista muy epidérmico, que también son válidas. Depende de si son coherentes, si son buenas, si nos entretienen y nos enganchan. Todas son buenas. Nosotros hemos querido escarbar en la parte más psicológica, más profunda de la biografía del autor para rescatar qué es lo que le llevó a plasmar esos dramas tan intensos, de esa manera tan ingenua. Que no tiene nada de ingenuo, claro. Todas las imágenes que se plantean, tanto en el espectáculo como en la vastísima obra de Arrabal nos llevan una y otra vez a la paradoja, nos llevan una y otra vez al tablero de ajedrez que él compone con su literatura. Saltas de la casilla negra a la casilla blanca y seguramente eres devorado por un alafil. Todas las piezas de Arrabal tienen una mecánica precisa, tienen una precisión mecánica y al mismo tiempo nos llevan a la libertad del agujero del conejo por el que Alicia se desliza. Es uno de los literatos que se permite más libertad a la hora de escribir y el que tiene unas reminiscencias más poliédricas simultáneamente. Todo le lleva a casi todo. Yo representé picnic cuando iba al colegio. Entonces era, no sé, supongo que lectura obligatoria o algo así. Y me encantó que un adulto escribiera cosas mucho más locas, libres, infantiles y poéticas que de lo que a mí se me pudiera ocurrir siendo un niño. Me fascinó. Después, la literatura de Arrabal ha estado siempre presente en los estudios de teatro, en mis lecturas de teatro, porque sus obras crecen conforme las lees, con el paso del tiempo, adquieren nuevos significados. No se puede uno separar de la literatura de Arrabal. Yo creo que no es casual que se represente cada vez más a Fernando Arrabal. No es casual. Primero porque su literatura dramática tiene una enorme calidad y una enorme consistencia y una gran coherencia, también sus novelas y su filmografía, obviamente. Yo creo que es un autor que estamos descubriendo las nuevas generaciones, saltándonos la precedente de directores o productores o programadores que no se han atrevido a montar a Fernando Arrabal por polémico, por inclasificable, por críptico, por intelectual o por protestón, por ácrata o por vaya usted a saber qué razones. Pero su literatura permanece. Estamos montando textos que tienen 30, 40 o 50 años, es decir, piezas que pasan a la categoría casi de clásicos contemporáneos, a la altura de Beckett o de Pinter o de Miller. Estamos hablando de un dramaturgo con una literatura sólida y que sin los prejuicios políticos y sin los prejuicios generacionales la estamos redescubriendo, haciéndole justicia. Pienso que el hecho de que actualmente se esté trabajando sobre la obra de Arrabal cada vez con más interés y con más curiosidad nos da a los creadores contemporáneos mayor libertad, justamente. Es una reivindicación de libertad. Y al mismo tiempo restablece el nombre de Fernando Arrabal para el teatro contemporáneo. Es un nombre que ha creado mucho, es un nombre que ha aportado mucho, ha investigado muchísimo, no solo desde el periodo del teatro pánico, también en etapas posteriores y en la actualidad. Y su teatro es un teatro muy incisivo, muy libre, aparentemente caótico y muy conectado con la esencia del ser humano, con la esencia de las emociones y de los sentimientos, lo que lo hace muy nuclear, potencialmente una bomba. Eso nos interesa a las nuevas generaciones de creadores. ¿Qué crees? ¡Qué feliz soy, Gis! Te creo, porque cuando ha de las paredes... ¡No, no, no! ¡No, no, un paro! ¡No te quieren jugar a usted! ¡No te quieren jugar a usted aquí! ¡Aquí! 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 ¡Oye! ¡Oye! Venga, acarícenla, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡No, no, no, no! ¡Te le va a decir a ese señor! ¡Con las dos manos! ¡Con las dos manos! ¡Con las dos manos! ¡Las dos manos! ¿Qué te duele? No sé. ¿Qué enfermedad tienes? No sé. Si yo supiera qué enfermedad tienes, pues todo cambiaría. Pero me encuentro muy mal. ¿No tiras a morir? No, no sé. ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Me encuentro muy grande. Me encuentro muy mal. Fernando Raval está entusiasmado con este montaje y nos ha puesto en contacto con varios festivales en Francia e insiste muchísimo en que vayamos. Es como si quisiera enseñar esta obra por todas partes. Se siente muy identificado. Hemos tenido la suerte de conectar con él, con esta propuesta. Es una obra que él ha visto muchas veces, como decía antes. Y, sin embargo, hemos dado con alguna clave, hemos dado con una visión, hemos dado con una emoción que conecta con él. Se identifica plenamente con nosotros, con esta obra. Y está empeñado en moverla por todas partes, en hablar de nosotros muy generosamente. Está teniendo un compromiso importante con nuestro montaje. Esperemos que sea fructífero, que finalmente, realmente, de forma muy honesta, podamos mostrarlo a todo el mundo que le interese el mundo de Raval. Porque para nosotros, obviamente, nos interesa, para nosotros es un honor, pero hay una doble satisfacción, puesto que también a él le hace feliz el montaje, le complace, se identifica con él. Y esto hace que sea perfecto para nosotros y para él. ¡Perdóname! ¡Lis! ¡Perdóname! ¡Perdóname! Perdóname. ¡Perdóname lo que vuelo es! ¡Eh! ¡Ni— перем—, que— Dime—, dime qué quieres. Dime qué quieres. Te pongo los encaminacionales. ¡Ahora mismo nos pondríamos en marcha! Pero llevamos mucho tiempo intentando llegar a estar y aún no hemos conseguido nada. Vamos a intentarlo otra vez. Muy bien, Liz, como tú quieras. Es de destacar también todo el trabajo musical que ha aportado Víctor Nubla a la obra. Él es un fan de Fernando Raval y cuando le propuse trabajar en la banda sonora del espectáculo se entusiasmó y empezó a elaborar una serie de propuestas loquísimas que no se parecían en nada a lo que yo en principio esperaba como concepto de la banda sonora de música. Sin embargo, me fascinó su propuesta. Ha hecho una música a base de ruidos errantes, vamos a decirlo así. Los sonidos de la obra se van, están en continuo tránsito, igual que los personajes. Son sonidos que no se quedan, que son etéreos, que están perpetuamente en movimiento. Ritmos hechos con cadenas, ritmos hechos con cuerdas, con arrastres, con materiales rasposos, con la voz, con pasos. Y compone un ambiente inquietante, fascinante, lleno de misterio y le da a la obra esa trascendencia casi religiosa que extraemos también del texto. Estamos muy contentos porque la banda sonora de Fanduilis, de Víctor Nubla, es hipnótica. Y esto nos atrapa. Además, el collage musical que propone Víctor Nubla en la obra tiene que ver con el universo de Arrabal. Hay un eclecticismo, hay un caridoscópico mundo sonoro que nos recuerda muchos referentes, nos trae a la cabeza muchos momentos emocionales también. Y al mismo tiempo nos deja sin referentes directos en la obra, no nos describe dónde estamos, no nos describe qué ocurre, no nos describe nada. Simplemente nos sugiere, nos atrapa y nos arrastra. Es exactamente lo que ocurre en Fanduilis. Qué bonito es un entierro, qué bonito es un entierro. Qué bonito es un entierro, qué bonito es un entierro, qué bonito es un entierro. Es un éxito atravesando fronteras y no para ir a un exilio más o menos dorado, sino para ir a un lugar donde van a intentar transformarme y transformar.